Música vamos a ir nuevo chicos vamos a irnos en el lobby vamos a irnos en el barco No, no, no. Voy a y darle más. Un poco morir Vamos ahí muchachos Un manuevo de rebelión que es hip hop ay, como fue el pin cuando se me da el pin se me sale del internet eso es lo que eso es lo que se me sale del internet amigo ganga donde esta el sol a gaya? no si no 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 estoy pensando en cuanto acá soyiedo del pin venga, ya hierba el tesoro Y esto... Que no es.... Uno... Catorce... Que no lo le da esto, no? Cada uno Rico lindo Con un boloncito FX9 Mira Miren No encuentro nada 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 Bajemos a pigna 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 I Minuto A pigna A pigna A pigna A pigna E A pigna I ¡Mira, mira, todo está quechado! ¡Aquídea! ¡Aquídea! ¡Debe de escuchar de sus nantes! ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Loco! ¡Pierda que está de aquí, cabrón! No, ¿y cómo? ¿Por qué no me fui para allá? Si ves el destino y dije... ¡Qué verano! ¿Para dónde está el mando? No, quiero subir el alimento. ¿Pues? ¿Qué? ¿Pues? ¿Cómo has dicho? ¡Espumado! ¿Qué es? ¡Espumado! ¿No? ¿Qué pides? ¿Seguén quiere decirlo? Sí pues, pero... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.